Me haces falta Reconozco que faltan las palabras Las caricias, las llamadas Para recordarte Siento que no sé vivir sin ti Misioné un poco tarde Cuando el fuego ya no ardía Cuando tú estabas distante Y se apagó la sonrisa que había en tu rostro Se esfumaron los sueños Tus días hermosos Poco a poco el silencio ganó más terreno Faltaron caricias, sobraron desprecios Y fui descuidando este amor cada día Lo más importante en toda mi vida Espero que el tiempo me ayude a olvidarte Es tan difícil vivir sin tocarte Me he equivocado No supe cuidarte Misioné un poco tarde Cuando el fuego ya no ardía Cuando tú estabas distante Y se apagó la sonrisa que había en tu rostro Se esfumaron los sueños Se esfumaron los sueños Dos días hermosos Poco a poco el silencio ganó más terreno Faltaron caricias Faltaron caricias, sobraron desprecios Y fui descuidando este amor cada día Lo más importante en toda mi vida Espero que el tiempo me ayude a olvidarte Es tan difícil vivir sin tocarte Me he equivocado No supe cuidarte Es tan difícil vivir sin doctrina Gracias por ver el video.